La Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón llevará a cabo la Feria Nacional del Libro en el Parque de San Isidro de El General. Será del jueves 30 de marzo al domingo 2 de abril. Habrá exposiciones de libros nuevos y usados, cuentacuentos, charlas, temáticas, presentaciones artísticas, liberación de libros, espacios de lectura, recitales de poesía y más. Que es la Feria Nacional del Libro Pérez Celedón 2023, que se va a realizar en el parque acá de San Isidro, donde vamos a tener, pareció al año pasado, con más de 20, 30 expositores. Muchos vienen de San José, inclusive hay de Guanacaste, de diferentes lugares y traen una oferta de libros muy amplia, no solo libros nacionales, sino que libros internacionales. Vienen libreros que traen libros de diferentes partes del mundo, una vasta colección para escoger de todos los gustos, para niños, adolescentes, adultos, todo para escoger y empezar a ahorrar dinero desde ya para gastar todo en libros. Además, esperan regalar libros y recibirán otros para crear una biblioteca en la Escuela del Territorio Indígena de Chinakichá. Que inclusive vamos a tener también libros para regalar para aquellos que no quieran, que no tengan presupuesto, bueno, aunque también aquí en la Biblioteca Pública se encuentre una pequeña mesa de libros para regalar, pero ahí en la Feria del Libro vamos a tener esa mesa más amplia con libros que cualquiera puede llegar a tomar y llevarse, inclusive si quieren pueden traer para donar, que otros se los lleven. E incluso vamos a tener una pequeña recolección de libros, especialmente nuevos, para la Escuela de Chinakichá, que queremos llevar una pequeña biblioteca allá. Entonces, que los que quieran comprar algún libro, que lo puedan donar a esta escuela que son de los indígenas de acá de Pérez de León. Esta feria tiene muchos años de realizarse. Que lleva muchos años, casi desde que se fundó la Asociación de Escritores en el 98. Bueno, ya ha tenido mucha aceptación, ¿verdad? Esta feria. Sí, es que normalmente aquí en el Cantón tal vez no hay buena oferta de libros, pero sí, pese a que el nivel de lectura nacional es bajo, siempre hay muchos lectores que requieren esa cantidad de libros. Y pese a los libros digitales, muchos lectores prefieren el libro impreso. Otra actividad que están llevando a cabo es la exposición y venta de libros losados cada 15 días en acera del Complejo Cultural. Cada sábado, cada 15 días, se está realizando una pequeña feria de libros, aquí especialmente expositores locales y algunos libreros en lo que es la acera del Complejo, lo que se le llama la calle de la cultura. Que el objetivo es eso, que acercar a los escritores locales con la población, aunque de vez en cuando sí se puede llegar a un expositor externo al cantón. La Asociación de Escritores y Editores se mantiene trabajando en estas actividades.